Buenas tardes, mi nombre es Jorge Valdés, trabajo en el Instituto de Tecnologías Aplicadas de la cual formo parte del Laboratorio de Tecnologías Emergentes de la Universidad y el presente trabajo que les voy a mostrar son algunos, es un sistema de tránsito comandado por robots construidos usando Arduino, no sé si ustedes ya lo han usado anteriormente bueno, fíjense que la mayoría de estos robots usan Arduino, la idea de hacer el sistema este de este sistema de transporte es simular la circulación con un robot, el blanco que está ahí, después este que está acá arriba y después les voy a explicar alguno de esos dos la idea es de que el robot siga la línea negra alrededor del dibujo este y cada vez que pasa por el sensor vendría a ser una parada, en este caso puse una parada, pero cada una de las paradas va a estar en, como trabaja la empresa de transporte que ustedes ven en el centro cada vez que llega una parada me tendría que decir a qué hora llego ahí y cuánto va a tardar a la próxima parada, ¿se entienden? Fíjense que en el sensor ese que usa una tarjeta un sensor similar a esto, a lo que usan ustedes cuando entran al colegio en realidad el robot tiene la parte de arriba, toca la parte ese y le dice que ya pasó por ahí y me calcula más o menos cuánto va a tardar en llegar a la próxima parada de la misma forma que hace que la empresa Maxia, viabron de colectivo, que ustedes suben en el colectivo y pueden ir con el celular mirando más o menos cuándo va a tardar a llegar a la próxima parada o si están en una parada dicen cuánto me va a tardar el colectivo en llegar a la parada que estoy yo, ¿está bien? así más o menos me da un tiempo esto es una posibilidad, o sea, ¿cómo lo hicimos a esto? porque es mucho más fácil que el robot siga la línea, por ejemplo les voy a mostrar cómo el robot funciona fíjense que sigue la línea y se mantiene dentro del camino es mucho más fácil de que el robot siga la línea porque si yo no le ponía una línea donde seguir, tiene que ir detectando los obstáculos y es un poquito más complejo el algoritmo que hace para controlar el robot, ¿está bien? este es uno de los proyectos, hay otros proyectos de sensores en este sentido, el robot también tendría que estar conectado vía algún sensor bluetooth o algún sensor inalámbrico que le transmite a la computadora la posición del robot en el mapa y el sensor ese, por ahora lo conecto con un USB vieron cuando ustedes conectan por USB el Arduino fíjense que ahí dobla y hace el recorrido hay otros proyectos que estamos desarrollando, por ejemplo para hacer una planta de desalinización de agua de mar usando también sensores controlados por Arduino conectamos los sensores y lo que me permite es controlar la temperatura el caudal del agua, el aire, o sea cuánto aire pasa por determinado tubería o el caudal de agua, ¿está bien? es un proceso mucho más limpio, mucho más fácil y barato que, por ejemplo que están implementando ahora, que es por osmosis eso es un proyecto que está haciendo la universidad el otro proyecto en el que estoy trabajando también usando Arduino es medir los niveles de tanque de cada uno de los colegios y determinar cuando el nivel de tanque de agua esté en un nivel bajo y que emita un mensaje para que directamente acuda el camión para que cargue agua en el tanque y también se usan Arduino fíjense que en este caso el Arduino está inalámbricamente también o sea, cada uno de los Arduino se conectaría inalámbricamente a una central donde controlaría todos los arduinos, ¿está bien? ustedes han trabajado con Arduino, ¿no? sí después de esta charla vamos a hacer un pequeño taller donde vamos a hacer un semáforo, un cruce no sé si lo han hecho, si el que lo quiere hacer lo hace el que no, más o menos lo ayuda a los otros más o menos es lo que estamos trabajando con Arduino ustedes vieron en el otro área que están trabajando con las impresoras 3D la impresora 3D también funciona con Arduino o sea, la mayoría de las impresoras que vienen sean propietarias o sea, propietarias, ¿qué quiere decir? que vienen con marca o si yo le armo a la impresora 3D, uso un Arduino pero si nosotros compramos una impresora ya armada ya generalmente viene adentro de un Arduino y nosotros lo podemos modificar después, otro proyecto si me olvido de algún otro proyecto no, eso serían más o menos los proyectos por ahora después quizás salgan algunos más no sé si tienen algún tipo de pregunta alguna duda ¿sí? ¿la tienda, la tienda, va el recorrido y va parando? porque tiene abajo unos sensores tiene un sensor de infracostos, dos que se fija, viste, la parte que es blanca y gira para buscar la parte oscura o sea, va regulando, viste depende del sensor igual la batería está más lenta o sea, la batería ya está media desgastada si yo le pongo una batería nueva va a andar un poquito más rápido, viste lo que pasa es que al andar más rápido por ahí se va fuera de la pista directamente y queda sin moverse depende del sensor vos le podés poner un sensor mucho más veloz este sensor tiene un lag, más o menos o sea, una resolución que tarda tantos milisegundos, viste cuando emite el radio infrarrojo y devuelve el radio infrarrojo tarda si vos le pones un sensor mucho más rápido anda más rápido es más, si ustedes buscan en YouTube y buscan uno que se llama Lamborghini que es un autito como este anda rapidísimo lo que pasa es que usan otros sensores que acá son un poco difíciles de conseguir lo que pasa es que el producto ese lo hacen en la UNAM de México donde tiene un poquito más acceso a componentes acá lo conseguí lo que pasa es que tarda mucho tiempo en conseguirse y es caro también pero el día de mañana igualmente ustedes lo pueden armar o sea, si no consiguen el sensor vieron que los sensores infrarrojos se los pueden ir desarmando de componente y lo van armando como ustedes quieran hay varias páginas por ejemplo, si entran en Instructable hay en Instructable hay varias formas de generar productos con material basura directamente o sea, con cosas que las buscás de la basura y las impresoras viejas qué sé yo alguna otra cosa placas de video, por ejemplo no sé alguna otra pregunta sí tiene dos tiene dos servos o sea, esos dos servos que tienen una fuerza de 4.3 kilos el robot está todo impreso o sea, en la impresora 3D o sea, lo diseñamos porque el robot primero venía para unos sensores o sea, lo rediseñamos y le agregamos cosas o sea, eso lo diseñamos con un programita que se dio en el curso de la escuela la semana pasada creo que hace dos semanas es un lenguaje de programación que les permite dibujar dibujan en 3D y lo van diseñando como si fuera el AutoCAD así lo ubican en el AutoCAD para dibujar el AutoCAD usa generalmente los arquitectos los ingenieros para dibujar casas, piezas mecánicas como yo no soy ingeniero en esas áreas soy ingeniero en sistemas prefiero programarlo directamente yo programo y voy generando las figuras y así me manejo mejor y me quemo menos la vista y me lleva mejor más con la programación que con esos programas y a esto lo modificamos y le vamos agregando cosas o lo vamos ensamblando de tal forma de que fíjense que después con las impresoras pueden imprimir lo que quieran es más hay gente que imprimió robots mucho más grandes o motos inclusive los carenados de las motos por parte y después los ensamblaron los pegaron y queda bien este lo hicimos porque es es mucho más barato de construir pueden ustedes conseguir un micro depende del valor y lo que este sí es un micro que es un servo que da vuelta 360 grados y hay servos que dan 180 pero usted lo tiene que modificar cortarlo adaptarlo ese tiene otro tipo de servo esto tiene otro tipo de motor este por ejemplo que está acá arriba es una Raspberry es una computadora tiene cuatro núcleos Wi-Fi Bluetooth Placa de video o sea y una tarjeta SD esta computadora tiene el poder de una computadora que tenía hace mucho más poder de una computadora que tenían hace 20 años o sea es mucho más rápido inclusive es más los celulares de ustedes tienen mucho más poder que la que tenían hace 20 años la computadora y esta vendría a ser la que comanda en este caso le conecté una cámara web y me permite ahora no está funcionando porque esto lo conecto por vía Wi-Fi a un router y después accedo desde el celular para controlarlo directamente pero ahora no está así nomás y el otro robot fíjense que este también funciona con dos servos tiene acá un Arduino Nano que es mucho más chico que es como ese también y tiene los bumpers o sea si toca acá gira para el otro lado tiene este que tira un eco para ver si hay alguno hay un obstáculo adelante y gira directamente pero fíjense que de esta forma si yo lo pongo ahí va girando la programación es casi parecida ahí tocó el bumper ¿y este si lo pones en algo que no sea negro no? no porque generalmente ¿no gusta lo negro? en realidad acá solamente distingue lo blanco y lo negro o sea como el negro no refleja la luz búscalo en negro cuando refleja la luz directamente se queda quieto si vos lo sacás de la línea se va a quedar ahí sin moverse directamente pero podés hacerlo al revés o sea programarlo para decirle no anda por una línea blanca cuando sea negro te quedás quieto inclusive esto lo pueden programar e ir programando o enlazarlo por ejemplo con un programa con un lenguaje que se llama Scratch no sé si lo ubican bueno el Scratch le permite controlar este tipo de cosas y el Scratch es parecido a otra aplicación que se llama App Inventor que es para Android o sea es lo mismo pero ustedes programan en el celular y lo controlan al robot y es casi lo mismo preguntas el de este es como un radar viste los radares viste los murciélagos los murciélagos directamente en la oscuridad no ven van y tiran un eco hacen un ruido cuando rebota saben que hay algo adelante este hace lo mismo tira un eco y el otro con un cilindro que está ahí tira el eco y con el otro lo recibe y la velocidad del sonido tomando en cuenta la velocidad del sonido se da cuenta que distancia está el obstáculo si está cerca gira si no está cerca sigue directamente pero usa un radar el sensor no o sea le podes poner otros sensores le vas adaptando otros sensores y podes con una cámara generar volumen viste si vos le pones una cámara con esto le podes poner algo que te genere volumen por ejemplo algún sensor parecido a la Kinect la de la Xbox que te genera en 3D directamente pero eso necesitarías algo un poquito más potente como esto o una placa de video como la que tiene este que es parecida a la que tiene los celulares pero sé que vi proyectos donde sí va el robot y va dibujando el ambiente o sea el robot va dibujando en 3D como si fuera un juego como si fuera el videojuego y lo va generando el sensor no se da cuenta de la misma el otro ¿el robotismo? no 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 porque eso tendrías que vos darle esa parte de inteligencia artificial y un poquitito más avanzado ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenos ¿Ese también usa Cervo? Sí el único que no usa Cervo es este dos este tiene dos se pueden usar otros motores o sea en realidad los Cervo o motores de paso a paso que son los mismos motores que tiene la impresora 3D que son motores un poco precisos o sea lo que pasa es que tienen que ver qué motor le ponen de acuerdo a la dimensión del robot o sea necesitan un motor pesado como para que mueva un robot grande a este por ejemplo es suficiente con lo que tiene si yo le agrego más cosas voy a tener que cambiar los Cervo tengo que poner otro motor más potente eso se llama torque pero cuando tiene ustedes ven por ejemplo cuando ven un auto dice el torque que tiene es la fuerza que tiene para mover toda la carrocería si no le da la fuerza para mover toda la carrocería el auto no se puede mover como que le falta fuerza al motor ahora el que quiera después de hacer la actividad del taller vamos a hacer un semáforo un cruce de una calle con dos semáforos donde vamos a programar el Arduino calculo que lo deben haber hecho algunos o no y lo vamos a ver en el IDEA Arduino y armarlo directamente con la resistencia y los LEDs lo que se puede mejorar lo que se puede mejorar es ponerle más sensores abajo como para que tenga más más cálculos cálculos o no